Vamos a escuchar un tema que me habéis pedido y me habéis recomendado del grande Rubén Rada que si no sabéis hay interpretaciones en mi canal, reacciones sobre Rubén Rada Rubén Rada que son espectaculares, vamos conociendo aquí, admirando el talento que tiene y que posee Rubén Rada y todos los temas espectaculares que nos ha dejado como este que se llama Madre Salsa y que vamos a escuchar y vamos a ver aquí en mi canal, así que estén muy atentos porque se viene más de Rubén Rada y esto es gracias a ustedes básicamente, así que vamos allá Bueno, este tema va dedicado a la madre Espectacular Madre, si yo pudiera quererte Madre, lo mucho que me has querido Madre, jamás podría pagarte Oye Madre, lo que he aprendido contigo La madre en la que nos dice Los patos no son perdices No comas gato con lleve porque más tarde en la noche Te verás indigentado por comerte cualquier cosa ¡Ay, goto! Madre Tus refranes me han servido Y me ayudan A esclarecer el camino Oye Madre Oye Madre Como no puedo tenerte Mira Hoy te canto En la vereda de emprender La Madre es la que nos llama Un temprano en las mañanas Porque un temprano en las mañanas Porque un temprano en las mañanas La Madre es la que nos dice Yo sé que es linda la salsa Pero la salsa bailada No sostiene nuestras vidas Dormiró La Madre es la que nos llama Un temprano en las mañanas La Madre es la que nos dice Yo sé que es linda la salsa Pero la salsa bailada No sostiene nuestras vidas Dormiró ¡Leváncate! A ver Me gusta la salsa Me encanta la verdad Con la salsa Con la salsa se siente El pato Con el caribeño El color La vida Es espectacular El color Lo implementing Es espectacular Docent res Cater Cater Cuenta 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 Vi V Cuenta 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 ¡Uy, mamá mía! ¡Eso es tanto! ¡Uy, mamá mía! 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 ¡Uy, mamá mía!